¿Cuál es el lugar más alejado de cualquier otra persona en el mundo? Quizás pienses en algún rincón helado de Siberia, en un desierto sin fin, en lo profundo del Amazonas o en algún punto remoto de la Antártida. Y si te apasiona la geografía, es posible que te venga a la cabeza Tristán de Acuña, esa isla solitaria en medio del Atlántico, a la que muchos llaman la más remota del mundo. Y no es para menos, está a 2.430 kilómetros del lugar habitado más cercano, Santa Elena. Pero en realidad, a 400 kilómetros de Tristán de Acuña se encuentra la isla Diego de Álvarez, que aunque no tenga una población permanente, siempre hay seis personas trabajando en la estación meteorológica, con rotaciones anuales. Y aún así, Tristán de Acuña tampoco sirve para nuestra pregunta. No estarías lejos de la humanidad, ya que en la propia isla viven más de 200 personas. Entonces, podemos pensar en cuál es la isla deshabitada más remota del planeta. Y ese honor le pertenece a la isla Buve, un territorio de Noruega. Pero no está aquí, sino aquí abajo, en el Océano Atlántico Sur. Es una isla subantártica, volcánica, cubierta casi por completo por glaciares, con lo que no resulta nada apetecible vivir ahí. Y por eso, no vive nunca nadie, ni siquiera de forma temporal. Además, es tan difícil desembarcar aquí, que la isla puede pasar más de una década sin recibir ni una sola visita. Y cuando lo logran, son científicos que se quedan unas pocas horas, recogen lo que necesitan y se marchan lo antes posible. La isla Buve se encuentra a 1.639 kilómetros del territorio más próximo, la tierra de la reina Maud, en la Antártida, donde se encuentra la base Neumayer III, a 1.900 kilómetros de distancia. Que para que te hagas una idea, esa es la distancia entre España y Bielorrusia, entre México y Venezuela, o entre Uruguay y Perú. En esta estación de investigación alemana suele haber unas 60 personas en verano y 9 en invierno. Así que, por ahora, los 1.900 kilómetros desde Buve marcan el récord de aislamiento en este vídeo. Pero sigamos buscando. ¿Qué hay de las zonas desérticas? Si mires el mapa, uno de los grandes candidatos es el interior de Australia, el famoso Outback. Una extensión absurdamente grande, con más canguros que personas y una densidad de población tan baja que, en algunas zonas, hay literalmente una persona cada varios cientos de kilómetros cuadrados. Hay granjas que están a 200 o 300 kilómetros de la siguiente granja. Pero ni así conseguimos superar a la isla Buve. Otro gran candidato es el desierto del Sáhara. Si te adentras lo suficiente, en zonas de Argelia, Níger o Chad, puedes estar a 300 o 400 kilómetros del asentamiento habitado más cercano. Es una distancia mayor que en Australia, pero sigue sin ser suficiente. Vayamos entonces al mayor desierto del mundo, la Antártida. A primera vista, cualquier punto del interior parece ideal para estar completamente aislado. Y aunque la mayoría de bases científicas se concentran en la costa, también hay algunas en el interior, incluso justo en el polo sur. Por lo tanto, para aislarnos lo máximo posible, debemos irnos al único lugar de la Antártida no reclamado por ningún país. La tierra de Marimbert. Un lugar sin puertos naturales, sin recursos explotables y sin ningún interés estratégico. En concreto, el punto más remoto de todos es la pequeña Isla Májer. Un lugar tan remoto del que apenas hay imágenes en internet. Ni siquiera Google Maps lo muestra. La Isla Májer se encuentra a 1830 kilómetros de la base Scott, de Nueva Zelanda. Lo que no es suficiente, por poco, para superar a la Isla Buve. ¿Y cuál es la isla deshabitada más grande del mundo? Ese título se lo lleva a la isla de Bonn, en Canadá, con una extensión de 55.247 kilómetros cuadrados, de un tamaño similar a países como Croacia o Costa Rica. Su clima es tan extremo, su terreno tan seco y su paisaje tan marciano que la NASA lo utiliza como campo de pruebas para simular misiones en Marte. Pero aunque tendrías mucho espacio para ti solo, el punto más aislado se encontraría a tan solo unos 250 kilómetros de otras personas. Y aunque en la región ártica hay muy pocos asentamientos, están tan bien distribuidos que nunca podrías alejarte más de unos 600 kilómetros de otras personas. Ya sea en el norte de Canadá, en Groenlandia o en el archipiélago de Svalbard. Ni siquiera las islas del norte de Siberia logran ofrecer una distancia de aislamiento mayor. Así que la isla Bouvet se queda con el récord. Es el trozo de tierra más aislado de cualquier asentamiento humano. Pero… ¿y en el océano? Ahí el campeón tiene nombre propio, el punto Nemo, el lugar del mar más alejado de cualquier tierra firme. Si estás pensando en el polo norte, tengo malas noticias. Desde allí, la civilización está relativamente cerca. A tan solo 817 kilómetros se encuentra Alert, un pequeño asentamiento canadiense, donde rota personal militar y científico. Entonces, ¿dónde está el punto Nemo? Si algún día te da por explorar el globo terráqueo, verás que hay una zona en el Pacífico que parece no terminarse nunca. Una inmensa extensión de agua sin apenas interrupciones. Aún así, existen algunas pequeñas islas dispersas por ahí. Y precisamente por eso, el punto más remoto del océano respecto a cualquier tierra firme se encuentra exactamente aquí, en estas coordenadas. Desde ese punto, el punto la tierra más cercana está a 2.688 kilómetros. La isla Duchi, del archipiélago de Pitcairn, Motunui, un islote junto a la isla de Pascua y la ya mencionada Isla Májer, en la Antártida. Para que te hagas una idea, esa es la distancia entre California y Florida, entre México y Perú, o entre España y San Petersburgo. Y por si fuera poco, la profundidad del punto Nemo ronda los 4.000 metros. La zona es tan remota que no hay ni rutas marítimas ni aéreas en cientos de kilómetros a la redonda. De hecho, en algunos momentos, las personas más cercanas a ese lugar no están en la Tierra, sino en la Estación Espacial Internacional, cuando pasa por encima a 400 kilómetros de altitud. Además, en el punto Nemo apenas hay vida marina. Se encuentra en pleno giro del Pacífico Sur, una enorme corriente oceánica que actúa como barrera natural e impide la llegada de nutrientes. Y al estar tan lejos de cualquier costa, tampoco recibe nutrientes arrastrados desde tierra. Ni siquiera los peces quieren vivir ahí. Solo sobreviven algunos microorganismos y pequeños invertebrados en el fondo marino. Obviamente, llegar hasta aquí es sumamente difícil. Solo unas pocas personas lo han logrado. El récord de viaje más rápido lo tiene un crucero de regata, que tardó 15 días, 10 horas y 37 minutos en alcanzar el punto Nemo navegando a máxima velocidad. Y luego aún les quedaba la vuelta. Y como ya hemos dicho, la Estación Espacial Internacional orbita a unos 400 kilómetros de altura. Así que aunque estén en el espacio, esos astronautas siguen teniendo a otros seres humanos relativamente cerca. Pero cuando volvamos a viajar más allá de la órbita terrestre, ese aislamiento dejará de ser relativo y se convertirá en algo muchísimo mayor. Y es que, según los recordines, la persona más aislada de la historia fue el astronauta Alfred Worden, que en 1971 se quedó solo en la nave, a 3.600 kilómetros de distancia de sus dos compañeros, que estaban en la superficie lunar. ¿Y podría superarse ese récord? La respuesta es quizás, aunque esperemos que no. En la misión Artemis III, dos astronautas caminarán por la superficie de la Luna, mientras que los otros dos permanecerán en la nave Orion. Pero a diferencia del programa Apolo, la nave no estará en una órbita baja, sino en una órbita mucho más amplia llamada NRHO. En el punto más alejado de esa órbita, la nave puede llegar a estar casi a 70.000 kilómetros por encima de la superficie lunar. Durante una parte del tiempo, dos astronautas estarán físicamente a decenas de miles de kilómetros de sus otros dos compañeros. Si, por desgracia, uno de los cuatro muriese, su compañero superviviente se convertiría automáticamente en la persona más aislada de la historia. Y si la situación fuese aún peor y solo quedase un astronauta con vida, ese aislamiento alcanzaría un nivel estratosférico. Estaría a casi 400.000 kilómetros del resto de la humanidad en la Tierra. Evidentemente, ahora estarás pensando en Marte. La distancia entre la Tierra y Marte cambia constantemente, porque cada planeta sigue su propia órbita alrededor del Sol. En el mejor de los casos, nos separan unos 54 millones de kilómetros. En el peor, más de 400 millones. En los planes para ir a Marte se ha imaginado de todo. No hay nada concretado aún. Desde misiones muy conservadoras, de 4 a 6 astronautas, hasta propuestas mucho más ambiciosas, con naves capaces de transportar a decenas de personas a la vez. Y si se lanzan varias naves en la misma ventana de lanzamiento hacia Marte, algo que Elon Musk ha propuesto en más de una ocasión, no van a viajar juntas como en las películas. Cada nave despegaría en un momento distinto, haría sus propias correcciones de rumbo y seguiría una trayectoria independiente. Con el paso de las semanas, inevitablemente se separan más y más, en un viaje que puede tardar entre 6 y 8 meses en cada dirección. A mitad de viaje, esas naves podrían estar separadas por cientos de miles de kilómetros unas de otras, o incluso millones. Los astronautas nunca estarán solos, en teoría. Pero si por alguna desgracia llegara a ocurrir, ese astronauta obtendría el triste honor de ser la persona más aislada de la historia, con una cifra que, muy probablemente, no se supere jamás. Después de todo, la mayor conquista humana nunca ha sido llegar lejos, sino no hacerlo en soledad.